Porque la música de antes era dedicable. ¿Sí? Eran poemas con música. Bueno, no toda la de antes, pero la mayoría. Mi papá y mi mamá, más de 40 años de casado, y yo toda la vida, cuando llevaba a mi papá serenata, las letras de las canciones eran poemas. ¿Ustedes recuerdan? Sin ti no podré vivir jamás. Y pensar que nunca más estarás junto a mí. Eso era bonito. Pero hoy en día uno que lleva en una serenata moderna, yo, yo, yo le paro el taxi, yo, 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 yo. Vamos a ser felices, vamos a ser felices, eso no se puede cantar. Terrible. Eso es increíble. Entonces, uno se da cuenta que hoy en día la música no es por la letra, es por la melodía. Nos pusieron a cantar hasta en otro idioma cosas que ni entendíamos. Y todo el mundo cantaba, ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Ay, seo tu pego! ¡Ay, ay! ¿Qué le dirían a uno en esa canción? Por ejemplo, hasta que le dirían a uno en la cara. Entonces quiero que hagamos un ejercicio muy rápidamente para que aquí en adelante analicemos lo que cantamos. Por ejemplo, hay una canción que sé que todos nos sabemos, me ayudan, por favor, para que la analicemos. Lleva muchos años ya. Una canción que decía algo así como, ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el Señor se le... Una porquería canción. Una porquería canción. De las peores. Y hay gente que dirá, ¡Ay, no, bonita! Mira, analicemos la primera estrofa, la primera parte de esa canción decía, Íbamos los dos a la nochecer. Oscurecía, no podía ver. ¡No podía ver! ¡Era ciego! Y canta. Yo manejaba, iba a más de cien, ¡a más de cien! Un bobo que no veía. Dice que prendí las luces para leer. ¡Anotan, abeja! Tan inteligente, a cien por hora con las luces apagadas. Si había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, iba violando las normas del tránsito. Muy tarde fue, y al enfrenar, el carro rodó y hasta el fondo fue a dar. Y todavía pregunta, ¿Y por qué se fue? ¡Asesino! La mató esta porquería. No, es que la mató. Y le echa la culpa a Dios. Porque el Señor me la quitó. Mi hijo se la quitó porque usted la va a dejar paralítica, hermano. Porque esa muchacha no merecía ese fin. ¿Qué tal esa muchacha bien linda en sus sillitas de ruedas? ¡Ay, qué le pasó! No, íbamos los dos a la nochecer. Oscurecía, pero él no podía ver. Él manejaba, iba a más de cien. Prendió las luces para leer. Y ella con su cuellito ortopédico, su cadera deslocada, una pierna enyesada, la otra también. Seis meses para recuperarse y quedar como si nada, no, hombre. No, y el tipo sigue cantando. Debo ser bueno para estar con mi amor. Debe ser bueno. No, siga manejando así. La otra semana se mata a él. Se mata a él. Y mata a más gente. No, ¿y qué me dicen, por ejemplo? No, ¿y qué me dicen? Un reggaetón. Un reggaetón. Un reggaetón. Un reggaetón que dice que si lo miro por la calle, si lo miro por la calle, ¿dónde será la calle? Uno perdió en Bucaramanga. ¡Tía, me perdí! ¿Dónde está mi hijo? No, en la 27 con... ¿Dónde es eso, hermano? Por favor. Terrible. Es más, hay una canción. Porque uno habla de música y hay música romántica. El vallenato romántico. Y es que me vieron llorando, de eso sí agarraron. Si a mí me agarran de eso, también me ven llorando. ¿Se duele? Se duele, sí. ¿No sé decirlo, qué va? ¡Suscríbete al canal!